Decídete prisa sin mirar atrás Si las guitarras te llegan al corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vuelve! ¡Arran, arran! ¡Arran, arran! ¡Arran! ¡Cúrate! ¡Vamos a la espalda, eh! ¡Listos, listos! ¡Lostos, los próximos golobanos! Atento, atento, uno cada uno, uno cada uno. ¡Carlo cerca, de raro! ¡Carlo cerca! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!iju! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colo! ¡Colo! ¡Un poquito! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Ésa es la vuelta! ¡Gazos! ¡Colo! ¡Colo! ¡Andoa! ¡Sígue! ¡Síguele! 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 ¡Derechamento! ¡Está maloso! ¡Que no supere! ¡Dani! ¡Tranquilo! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Aurín! ¡Por fuera! ¡No ese! ¡Por fuera! ¡Bien! ¡Llegados pasando de línea! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Bien! ¡Venga arriba ahora! ¡Venga arriba! ¡Vamos! ¡Venga arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Sacardo! ¡Sacalo! ¡Sacalo! Ya allá, ya allá. Eh... ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Cresa! 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 ¡Cresa, cụcín! ¡Cresa! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡нали,urn! ¡Porzad! ¡Vamos! ¡Aguanta! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vorja! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelta, Vuelta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!